Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Ahora vamos a mirar lo que apareció en el Parque Nicolás Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires. Hay ahí unas 31 o 32 monedas. No apareció mucho porque, digamos que había mucha gente, en realidad había una feria también. Había pocos lugares para mirar. Estaba un recital, la quema del muñeco, que se hace todas estas fechas. Bueno, pero algo encontramos. Ahí tenemos monedas actuales de un peso, moneda de 10 pesos. Se pierden muchas 10 pesos también, es increíble. 50 centavos tenemos, 25, las plaguitas de 10 y 5 centavos. Salieron muchas de la década del 80 ahí, de 10 centavos, de 5 pesos, de 10 pesos. Tenemos una grande ahí de 5 centavos, otra de 50 centavos también de la década del 80. Ahí tenemos una aspargata de 5 pesos de 1961. Este peso creo que es de 1958, está muy dañado. Tenemos una moneda ahí de 50 centavos de 1954, también bastante dañada. La tierra no es buena en esa parte. Esta es una moneda de 10 centavos, de la década del 50, no se puede ver el año porque está muy destruida. Dos sellos de plomo, remaches de plomo. Tenemos una bolita grande. Lamentablemente le han pegado con una pala o algo, y una entera. Algo de fantasía acá. Podría ser un anillo doblado, un prendedor, que perdió lo que tenía adelante. Esto de fantasía también, una cadenita de metal, pero tampoco es muy valiosa. Esto aparentemente es un piercing. Esto sí es una cadena antigua, un collar antiguo. Esto es bastante viejo. Esto parece ser el cierre de una cartera. ¿Lo ven ahí? Es un metal muy barato. La única llave que salió, marca Juga, que no la conocía, parece vieja. Una llave de picadillo. Todavía tiene la lata enrollada ahí, la lata. Una antigua llave para abrir latas de picadillo y paté de foie. Un botón de jean. Un botón común. Parte de un cierre relámpago. Y después, metales extraños, que no sabemos lo que son. Esto tiene unas marcas. Esto es un clavo, hecho a mano. De los antiguos. Esto encontramos uno parecido en Palermo. Creo que es parte de una cerradura antigua. Esto tiene una forma peculiar también, pero no sabemos qué es. Esto que parece un diente, en realidad es plomo. Parece plomo. Es metálico. No sé qué es. Y después, hay diversos pedazos de cosas, como esto que es una botella derretida. Hay muchas botellas derretidas en Parque Avellaneda. Muchos de estos pedazos de metal, de plomo. No sé qué hacían antiguamente ahí. Había una estación de tren ahí. Había una estancia. Esto es de bronce. También. Lo extraño. Yo siempre junto pedazos de losa, porque sé que son antiguos. Aparece esto. Que aparece decir. Abajo dice alemana, aparentemente. Influencia alemana, dirá. Acá dice L-U-E-N-C-A. Influencia alemana o afluencia alemana. Es muy extraño. Una vajilla antigua, parece. No se lee la marca ahí arriba. Pero es muy raro también. Bueno, tenemos esto que es de una bicicleta, aparentemente. Está entero. Un abrelata, destapador. También entero enterrado ahí. Se hacían muchos picnics antes. Ahí quedó el pobre. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Nada muy emocionante. Pero bueno, algo salió. Sobre todo las monedas, que ya pasamos de las 10.100. O sea, vamos camino a las 12.000. Y ahí seguimos. Parque Nicolás Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires. Nos vemos en la próxima. Pasen al lindo. Diviértanse. Encuentren muchas cosas. Y sigan cuidándose. Las que suceder.